Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más. Vamos a seguir con el tema del viaje. Estoy aquí en colección porque estaba pensando de si comprar cartitas o no, pero de momento no voy a comprar nada, voy a ahorrar y voy a seguir en el viaje hasta llegar a ser parte de Japón. Cuando sea parte de Japón sí que voy a comprar... voy a gastar en sobres, en los sobres internacionales, pero hasta entonces nada. Permitirme ver aquí los sujetos de entrenamiento, ya que no recuerdo que tenía puesto. Tengo el balón, la pulsera. La pulsera la recomiendo porque te sube todas las estadísticas. El balón, los niveles de carta de todos los jugadores, los suben al máximo, o sea también está bien. Y esto pues sube la defensa, así que bueno, está guapo. Las otras cosas que hay, vamos a poner esto por ejemplo, también son muy útiles. Esto mejora bastante las habilidades de un compañero durante el partido, no voy a nada, lógicamente. Hace que sea más fácil subir los puntos de amistad con quien no sean tus compañeros. Aumenta los puntos de habilidad obtenidos cuando las valoraciones sean A o menos. Esto lo las guardo para más adelante. Se reducen los puntos de habilidad cuando la valoración sea A o menos, pero aumenta con S o más. Esta es un poco riesgo utilizarla, pero se puede. Completa el 30% de las misiones, cuya condición es alcanzar un cierto rango o superior para desbloquear misiones de conexión. Vale, y luego aquí tenemos, aumenta un rango cada uno de los apartados de la puntuación de jugador. Esta también es buena, pero, 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 voy a guardarla para cuando estemos con el Japón. De momento estoy tirando con los balones y las pulseras, que luego, cuando vaya a hacer el Japón, pues ya voy a tirar todo el dinero que tenga a comprar. Así que, bueno, no quería entrar aquí. Fuera, fuera. De momento estamos muy débiles, 83, bastante poco, pero, ahí estamos entrenando y jugando para mejorar. Nada, la estrategia es fácil, primero meter los 4 goles. Si podemos, por supuesto, esa es la idea de intentarlo. Y una vez que ya hemos metido los 4 goles, o 5, si podemos, pues ya jugaremos un poco con mi personaje. No he visto los grupos, vamos a ver los grupos. Jito, Ryo, Kasimazu, vale, este me interesa bastante. De hecho, igual ya me quedo con esto. Voy a revisar un poco los otros. En el que está Huyo está Yorizaki. Borizaki, madre mija. Uf. Estoy súper tocado hoy, se nota. Eh, nada, vamos a coger el primero y ya está. Vuelvo enseguida, me silencio un poco y vuelvo enseguida. Vuelvo enseguida, me silencio un poco y vuelvo enseguida. Pues ya estamos de vuelta. Hoy me he levantado súper tocado. Aquí donde yo vivo hace un tiempo mal, malo, es muy cambiante y eso me afecta muchísimo. Pues nada, secundaria Furano contra el Atojo Academy, vamos a ganar de sobra. Vamos a intentar, como he dicho, meter los 4-5 goles y luego jugar con mi personaje para aumentar, pues, sus puntuaciones, básicamente. Tenía una pasiva que no sé si se la he puesto, o habilidad o como se llame, o técnica como se llame, que básicamente se conseguía una o menos. Me ponían una, o sea, la puntuación en ese. Eh, no sé si se la he equipado, porque tenía curiosidad por ver cómo funcionaba eso. Bueno, siempre las entradas están agotadas. Vale, es el primer partido que juego hoy. También estoy bastante tocado. ¿Y por qué digo esto? Pues para pedir perdón si cometo fallos como el que acabo de cometer. Vale. Vale, vale, tengo que centrarme. Bueno, de aquí no entra la idea broma, pero para romper un poco y acercar el valor no está mal. Eh, formación combinada además, formación ofensiva. Vale. Ah, ahí tienes. Ah, vale, ahí tendría que haber tirado con la R y no haber tirado con el que tire. Madre mía, no, ahí estoy muy espeso, eh. No tengo juego por las bandas, ¿no? No, no, no tengo juego por las bandas. Vale, ahí me pilló. Eso es, creo, bastante fácil. Si lo ves venir. Eh, ¿dónde estoy yo? Vale, ahí estamos, esto es lo que quería. Perfecto, perfecto. Hyuva, por favor, hacia adelante. Vale. Ah, ahí tenía ya para tirar el tigre feroz. Vale. Este equipo no es todo Hyuva. También está Sorimachi. No tengo para tirar técnicas, así que ni tiro. Bueno, no es todo Hyuva, pero Hyuva es el base. Vale, vamos a cambiar la formación combinada. Y ahí vamos. Que entra dentro el tiro me hizo. No, no entro. Ay, qué buena, tío. Madre mía, ¿pero qué es esto? Sí. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Cuando hice el pase lo vi. Estaba muy claro. Vale, vamos 20 minutos, se le han metido un gol. Uf, no, no, estoy súper espeso. Pero ahí, no, ahí no fue espeso. Ahí yo lo hice bien. La tenía que tirar cuando estaba el otro encima y no hacía nada. Así que por lo menos, oye. No le he bajado tampoco nada a Kato, que se note. Pero al final todo, todo suma. Así que. Ya lo sé, ya lo sé. Pasa por ahí. Madre mía, entonces esos cinco tiros que no aguanta son los de FIWAR. Pues nada, habrá que pasársela a FIWAR. ¿Consigo marcar otro gol en este tiempo? Y espero que sí. Por favor, pasársela al señor FIWAR, gracias. Oye, oye. Y no se ha tomado por saco. Ahí he usado la ZL. ZR. No me fastidéis. Ahí no estaba Sarrago para hacerme eso. Da igual. Joder, Hyuga, por favor. La madre que te trajo. Oye, ha tomado por saco la formación combinada. Es una mierda. Madre mía, estoy súper espeso hoy. No he conseguido marcar. O sea, he marcado uno. Anda, formación ofensiva y acabamos con esto una vez. Una vez, oh. Uf, por Dios. Uf, por Dios, cómo se nota el primer partido del día. Esto es como el LOL. Cómo se nota la primera partida del día. Ahí, ahí tenía el tiro hecho. Bueno, todo esto va a ir para un vídeo que estoy haciendo de crítica. Que no sé cuándo lo sacaré. De todos los fallos que tiene este juego, que son abismales. Que te impiden jugar a gusto. De verdad. Uf. Súper incómodo. Tiene que ir allá porque estás encima. Último bastión. Si voy a dejar el último bastión, por si acaso. Encima estoy viendo. Ahí no estaba fuera de juego cuando la pasé. Odio esto del Furano, eh. El fuera de juego del Furano. Por favor, esto tiene que ser gol. Por lo menos son 2-0. Vale, bien, bien. A ver. Vale, a ver si se la puedo pasar a Hyuga. Ahí está. Vale, vale. Esa fue culpa mía. Esa no fue del juego. Esta sí fue del juego. Porque estaba encima el otro. O sea, quiero decir. Mi personaje estaba al lado del suyo. Simplemente no quiso. Vale. Pues desde aquí no me arriesgó otro regate. Listo, lo visto. ¿Entra? No, no entra. Por supuesto, ganó a abrir. Estaba lejos. Me esperaba que no entrara. La verdad. Ah. Voy a quedarme el póster. Ah, que encima es para mí. Pues. Bueno, para ella que va. A ver, si funciona. Vale, si ha funcionado. Vale, ha funcionado. Vale. Creo que ha funcionado. Vamos a ver si entra ahora. Si entra ahí. Por favor. El estrategia fue sacar para atrás y desde atrás se hace una contra rápida a la otra banda. Como algo así, voy a hacer aquí. Ah, no me salió el paso. Apuré demasiado, apuré demasiado. Bueno, desde aquí. Es muy lejos para Hyuga, pero no pasa. Oye, oye, oye. Ahí lo habéis visto, ¿verdad? O sea, hizo la entrada y luego volvió a hacer la entrada otra vez. ¿Qué es eso? A ver, ¿cómo me podéis quitar el balón si lo tenéis vosotros? Mierda de juego. Hay nada de eso. Ofensiva, pero ya. En cuanto tenga el balón tengo que tirar la V-Zone. Tira la V-Zone y tira para adelante. Tira para adelante. Tira para adelante. Tira para adelante, Hyuga. Ahí estamos. Vale, ya tenemos el 4-0. Ahora vamos a tirar un poco de personajes, unos pasos. O regates también. Tampoco me molestaría. Un par de defensas. Ahí tienes, ahí tienes. Ahí tienes. Un poco más tiene de centrar. Ahí vamos. Ahí. Aquí encima era para mí. Es para mí. Zimpi, por favor. Vale, esta fue fuera. O sea, no pueden darme el yo otra vez. Y me lo vuelven a dar a mí. Y ya está. No puedo hacer casi nada con el mío. Así que bueno, bastante pobre. Vamos a ver la puntuación final. Ay, por Dios. Espero espabillar para el siguiente partido. Porque me estoy muriendo. Vale, bloqueo. Vale, valoración del partido. Sí, te la ponen. Te la ponen a una S. Así que está bien. La bonificación del partido. Y aunque no saque una S. Al parecer me la ponen S. Entradas B. Intercepción D. Bloqueos SS. Bueno, creo que solo he hecho uno. Pases B. Apenas he hecho pases. Regates he hecho dos. Tiros nada. Luego aquí nada. Todo al máximo. Como siempre. Goles marcados. Vale, sí, perfecto. Y me han dado los 50 puntitos. Que era lo que yo quería. Que ha sido el próximo partido. Pues ya. Tendría otra vez. El plus. El extra ese que te dan. Y subiría. Defensa potente. Entrador. Bueno, las miraré. A ver. Luchador potente. Vale. Ay, contra el Dancatsu. Este me va a gustar mucho. Este sí que lo voy a disfrutar. Vale, vamos a poner estadísticas. Velocidad, por supuesto. Quiero un jugador muy, muy, muy veloz. Aunque no tenga técnica, ni ataque, ni edad. Quiero un jugador muy, muy veloz. Era bajón de lía, ¿no? En entradas o en bloqueo. Vale, aquí ya tengo tres. O entrada, defensa potente. Este, este, por supuesto. Defensa potente. Es que no lo dudo. Porque las demás, que son. Nada, nada. Defensa potente. Y aquí tenemos las de siempre. Así que nada. Vamos a ver en habilidad. El capitán, por supuesto que nada. Del balón en posesión rival. La potencia de un minuto de bloqueo. Esta está muy bien. Vale. Esta de la valoración ese voy a dejarla. Porque me gusta. Acomputar un pase. Vamos a ver que más tenemos aquí. Potencia. Aumenta esto nada. De entrada, nada. Vale, mi velocidad de movimiento. Vale. Nada. 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 Me silencio y ahora vuelvo. Creo que voy a dejar la de eventos extra Y voy a quitarla de Al completar un panzer Porque no me está sirviendo para ver Así que vamos a poner esta Y lo demás lo dejo más o menos así De momento creo que está bien A ver, no son las mejores estadísticas Está claro Pero es que tampoco Importan ahora mismo mucho Vamos a dejarlo así Y vamos a seguir Defensa potente Ahora sí que va a molar esto En amistad y misiones de conexión Nada, objetos de entrenamiento Vale, todavía tenemos Así que lo dejamos así Para atrás Y siguiente partido Contra el Nankatsu Tenemos que ganarle Quizá la victoria Porque hasta ahora hemos conseguido perder O sea que ganar el Nankatsu Perder estos Y ganar los dos Porque han empatado Básicamente Pues ahora toca ganarles Pues a ver El primer grupo No me gusta mucho Me gusta este De hecho es posible De hecho es posible que me quede Con el grupo C Porque entre el grupo C Y el D La diferencia ¿Cuál es? Hyuga Que está Ostras Que se me suicida el mando Madre mía Pues vuelvo enseguida Cuando recupere el mando Pues vuelvo enseguida cuando recupere el mando No, si es que hoy Hoy no estoy Vale, voy a coger esto Porque está 5 Quiero subir mucho Pero me está con 5 Uff, también está Hyuga O sea hay bastante desinteresantes Aunque aquí está Jito Que también me interesa Jito Ay, mis dudas Mis dudas Podría coger esta Pero es que no me interesan Los dos últimos Entonces, bueno Me quedo con esta Venga Madre mía Hoy aparte que estoy mal de salud Que me he levantado bastante tocado Está pasando cada cosa Se me caen los mandos No sé qué No sé cuánto Uff Vale Quiero el juego por las pandas Así que vamos a abrir Juego por las pandas Último bastión Vale, último bastión Así que me interesa Formación defensiva Me interesa Ofensiva, sí Y la combinada también La verdad Vale, vamos a dejarla Vamos a dejarla así No vamos a cambiar Vamos a comenzar el parque Ven aquí, señor Tsugasa Es Murisaki el que está en la portería Si no me equivoco Porque no creo que haya venido Wakashi Wakabayashi No creo que haya venido Creo que si era Yuzo O sea Murisaki en la portería Así que si es Murisaki Será un poquitín más fácil Meter Tampoco demasiado Más fácil Porque Murisaki Es un buen portero Pero hombre Más fácil Que aquí Wakabayashi Será Que guay Estás al lado A ver, lo que yo quería Era Marcar con los dos Ah, me he quedado Sin energía De verdad Bueno Vamos a empezar A bombardear portería Y ya está No ha habido nada De texto O sea, le he pasado De un partido al otro Sin importancia alguna Ay, madre mía La que ha armado Ya lo recuerdo Luego recordar Vale Básicamente Te me he puesto Metir Las escenas Todo Vale, no Déjalo Para, 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 para Para, para Para No, me tengo que salir Me tengo que salir Porque tengo puesto Omitir todas las escenas Todas las películas Y Por eso me acabo de saltar historia Y no quiero saltar mi historia Lo tengo puesto Porque estaba repitiendo Lo de Tsubasa Para desbloquear las películas Y entonces Para ahorrarme escenas Pues lo tenía puesto Ya me pareció a mí demasiado raro Que siendo el El Ankatsu Que es el El enemigo del Toho Y demás El rival del Toho Que no haya ningún texto Ninguna interacción Ni nada No, no, no Esto no puede ser Vale, déjame ver opciones Eh, aquí no Aquí no, aquí no Aquí no Aquí estamos No omitir Y no omitir Por supuesto Uff ¿A quién hemos liado, pollito? Pues vamos al viaje otra vez Bueno, pierdo la historia del Furano Pero tampoco va a ser gran cosa Es el Furano Ahora sí Ahora sí que podemos jugar Contra el Ankatsu Y hacerlo bien Y así pues ya no omito historia Ya está todo Me molesta Porque aún así He omitido la historia De antes del partido Pero bueno Tampoco pasa nada Me he perdido Nos hemos perdido Bueno, me he perdido Una pequeña parte Pero la puedo ver en un vídeo En Youtube En cualquier momento Así que no hay Ningún problema O luego Si me dejan rehacer este capítulo Si es que esto va por capítulos Como el Chubasa Y me dejan rehacerlo Pues lo haré Para vivir la historia Vale, ahora sí Quiero el Tigre Vamos a empezar a bombardear la frontería Que con Morisaki Ya sé que no va a ser tan fácil Como con otros Mantramos Vale El tiro de estos dos Era aéreo Por desgracia Vale, no Me he quedado sin energía Va a ser que no Chavales Y combo Tiro y pase Que no entra Pero oye Por lo menos Eso que le bajamos Señor Morisaki Y hemos conseguido También Vale, perfecto Vamos a bajar más Vamos a bombardear más A Morisaki Como estás Morisaki Amarillo 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 Bajo Rojo Ya va así Prácticamente Bien, bien, bien Sawada no llega Pues ya llega Koike Tiro del Tigre Esto le baja Rojo Bueno, de hecho No es que le baje a Rojo Es que ya le ha quitado todo Y esto ya es Y así se marcha Perfecto Vamos a seguir igual Y otro tiro del Tigre Otro bombardeo Vamos a bajar más A Morisaki Y así Con 3-4 tiros Luego entra O con menos Dependiendo de La distancia La potencia Y ese tipo de cosas Vale Ah Tsubasa No vas a pasar Por encima Bien Y lo sabes Vale Pase curvo Buena, buena Tiro del Tigre Casi me llena Que susto me he llevado Rojo O ya está Ya está Perfecto Pues nada Otro gol A ver cuánto cogemos el balón Eh ¿Quién tiene? Tú tienes tiro Tiro de precisión Y otro gol para dentro No Madre mía Sí que aguanta Pobre ver Esto no lo aguantas O sea Mene Sin energía Y el Tigre No lo aguantas ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Es parte de la historia esto? ¿O qué pasa aquí? Tiene que ser parte de la historia Si no No lo entiendo A ver 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 Eh Último No Último Último Bastión Necesitamos Último Bastión Aquí A ver No tiene energía Tiene que entrar O sea Bueno Ah Mala mía Muy mala mía Eh No 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 Quiero el que hay detrás No quiero Estos Vale 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 A ver No tiene energía Está sin nada Es un tiro El Tigre Calagado Tiene Si no entras Es parte de la historia Vale Ahí está Vale 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 Un paso para allá Y ya está Hoy había que hacer algo Para acabar el partido Bueno Bueno la primera parte Bueno la primera parte A ver 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 Los cuatro goles Aquí van a ser complicados No imposibles Porque no hay nada imposible Pero si bastante complicado Vale Ahí Oda Tenía que haber hecho Con la R Y lo hubiera pasado Vale 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 Ahí me han trollado doblemente Porque Uno He echado la zona Cosa que no me ha activado Y otro había hecho esto Que cosa que tampoco Me ha activado Entonces bueno Vale No me gusta la zona Para los tiros Pero es que no me he quedado Tanto meter gol Vale Vale Si Porque bueno Una de las pasivas de Hyuga La de capitán Es que si Cuando se activa la zona V Los tiros aumentan Entonces si haces un tiro Teniendo la zona V Gracias al señor Hyuga Pues Se potencia bastante Y entra gol Segundo Vale Vale Aquí si que ha funcionado Bueno No me acerco más Que igual Entonces Ipsi Sack La para No quiero Perfecto 4-0 Ya está Perfecto Perfecto Ahora tengo que hacer cosas Con Zimpy Así que Vamos por allá Zimpy Haz cositas Por favor Ahí vamos Vale Y no ha salido bien Último Bastión Por favor No te No te Vale Vale No me decepcionas Oye ¿Dónde estoy yo? Porque ya no estoy En el mapa Ah Ahí estoy Se me ha quedado Como parado El personaje Vale Pensé que Tenía para tirar La técnica Pero no Entonces ¡Suscríbete al canal! Vale ¡Uf! Vamos a poder aumentar más los pases Por ahí va Vale, pases A Vale, ¿dónde estoy? Ah, ya me veo, ya me veo Es que no me había visto tampoco en el minimapa No, 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 no Vale Vale y tiro, no entra, pero bueno me tengo que silenciar de verdad y para esto pues ya estamos de vuelta y si os preguntaréis que por qué no grabo más tarde o en otro momento y es porque no tengo tiempo o grabo ahora o no grabo más hoy vale, vamos a activar esto ahí tienes vale, ya tengo los pases en ese vamos a ver si podemos aumentar un poco el regate y he aumentado un poquitín el regate, creo que en B me duran muy poco los partidos para aumentar las estadísticas bueno, vamos a ver qué tal bueno, ha aumentado en C no ha aumentado en B tenemos entradas B, bloqueos A, pases S poquita cosa y valoración total 1S bueno, han aumentado mis estadísticas que es lo importante bueno, aquí S, S, S y una S normal equipo C poco a poco va aumentando hemos conseguido las azallas 350 puntos extra vale, a ver qué tenemos aquí habilidades encomiables cuando las clasificaciones canales de un jugador personalizado sean S o más aumenta mucho los puntos de vista ganados no defensa ofensiva cuando la clasificación de un jugador y bloqueo, entrada o intercepción sea S o más es más fácil sumir la clasificación de tiro y regate esta me interesa delantero, colaborador en lo mismo, pero viceversa cuando es delantero y tiro S o más pues aumenta el pase de regate pues de esto lo que más me interesa es esto defensa ofensiva porque intercepción y entrada pues puedo conseguir la S y bueno, es más fácil que que con el tiro, por ejemplo y así pues puedo aumentar el tiro y el regate la clasificación de tiro y regate así que sí vamos a poner esta y de hecho se la vamos a equipar vale, tiro del tigre bien bloqueo facial pues ya tengo el tiro del tigre chavales jejeje hombre, no voy a tirar desde atrás con el tiro del tigre pero ahí está el único tiro que me interesa es el de Matsuyama que ese señor tiene un tiro desde medio campo y estamos ya y ahora volvemos pues ya veis tenemos descanso publicitarios y todo pues hemos ganado el torneo amistoso de la liga de nuevos héroes de New Heroes si, habéis perdido chavales jeje jeje pues sí nuestro cartel es el mejor del mundo del universo del mundo universo me encanta además con la carita ahí un estornudo de verdad de verdad maldito tiempo que no puedo grabar de 5 minutos y otro estornudo muy bien voy a ir pasando sin hacer comentarios porque si no no dejo estornudar y esto no hay que grabar y esto no hay que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro estornudo de verdad ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué alegría! Aunque sea falso, pero qué alegría ¿Os imagináis que yo, que supuestamente soy el mejor jugador del torneo, no me metieran en el equipo de los nuevos héroes? Sería muy divertido Ahí estamos Me encanta que no diga mi nombre Estos son dos de los 21 Estos son dos de los 21 jugadores Esto es un poco lío, no lo entiendo Serían todos los 21 jugadores O como O dos de los... No tiene sentido Parece traducido con el Google Por Dios Ya le conozco, señor Aunque usted a mí no, pero yo a usted sí La UNA ¡Muchas gracias! Igualmente ¡Señor Días! ¡Cierto! ¡Gracias! ¡Buenas gracias! ¡Me necesito! Me invitamos a inaugurar un partido ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y si le tome lo que te gusta! ¡Nos vemos! ¡¿Y si le tome lo que te gusta? ¡¿Qué si le tome lo que te gusta? Bueno, sí que te conozco Tienes un buen ojo para ver el talento Eso es muy... ¿Pero por qué? No, gracias Simplemente gracias y ya está Hay que saber cuándo ser soberbio O cuándo ser chulito Y ahora no es el momento Es un superior, es una persona adulta Y gracias a él estoy donde estoy Porque me ha dado la posibilidad Así que... Hombre, no hay que tampoco vacilarle a la cara Que igual que vino aquí en la vida real Pues me podría echar de aquí En el juego, no, lógicamente Pero... Eso va a decir Sawada Es el primer año, pero bueno, sí Tiene otros torneos donde se ha podido jugar Pero... Lo que estoy esperando es No solo la actualidad Lo que estoy esperando es que Me siento que la habilidad de ti En el momento en que Tiene una habilidad que se ha dormido En el momento en que En el momento en que Vale, pues sí, es verdad El mundo es enorme Y hay muchos jugadores muy buenos Pero que no van a aparecer O sea, es muy precipitado decir Que Tsubasa es el mejor futbolista de Japón Cuando no conoces a todas las personas de Japón Entonces, bueno Ni siquiera todos los futbolistas De Japón Y yo también estoy deseando ver Mejor la selección de Japón Y desbloquear por fin Los dichosos equipos Y desbloquear por fin Esto es lo que hay que hacer No hay que imitar Hay que aprender Y sacar tu manera de ser En el momento en que ¡Takeshi y con un nuevo! ¡Puedo ir a la escuela de la escuela de Tóhóo! ¡Sí! ¡El jugador de la escuela de Tóhóo! ¡Cáptate! Ese es el espíritu, lo haré lo mejor que pueda. Pues sí, lo haré lo mejor que pueda. ¡Cáptate! ¡¿Y con un nuevo! ¡Eso es cierto! ¡Dajuelo, gracias a todos! ¡Gracias a todos, Capitán! ¡Gracias a todos! ¡Vakashimazu, Sonemachi, Takeshi! ¡Cáptate! ¡Tú también! Hay que ser amable todavía. Hombre, somos la mitad del equipo, eh. 5 de... ...de 11 somos la mitad. Otra cosa es que luego no vamos a jugar los 5. Vamos a jugar 2 o 3. Dos Pero ahí estamos Sí, perfecto No soy un delantero Soy un defensa Pero bueno Gracias por el tiro al tigre Igualmente Pase del tigre Vale, vale, vale Este sí me va a gustar Bien, bien, bien De hecho, bueno Ahora mismo voy aquí Para ir las cositas El tiro Bien, otro evento Perfecto A ver qué me da Es Cada día tenía cosas además Claro que sí Hay que ser animada, hombre Bien, no Bien, bien, bien ¿Quién me has dado habilidad? Hay Rido No sé lo que hace Luego lo miramos Y ya miré para Japón En el próximo vídeo Vale, aquí tenemos que seleccionar a jugadores de Japón Eh, pero voy a aprovechar esta parte Para explicaros algo Así que voy a dejar el vídeo aquí Voy a grabarlo Para explicaros eso Un pequeño tutorial Y nos vemos en un próximo capítulo Eh, así que nada Pasaros por el tutorial Si no lo habéis visto antes Que el vídeo Aunque supongo que sí Que lo habréis visto Porque va a salir antes Que el capítulo este Y si no lo habéis visto Pasaros porque Os voy a explicar Cómo desbloquear a A Brasil Y a Estados Unidos Así que sin más Parafernalias Siento que esté enfermo Y nada Ya sabéis dar a like Suscribiros Compartirlo Todas esas cosas Dejad lo que queráis En los comentarios Y nos vemos en un próximo vídeo